Nuestro buen amigo Gerardo Mayorga Torres. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, quiero que tú le comentes a la gente de Silao qué es lo que tú haces. ¿Cómo se llama este arte que tú desarrollas aquí en Silao? Bueno, es un instrumento en miniatura de percusión en banda de guerra. Lo llevamos a una medida lo más pequeño que podamos, son medidas especialmente como el tambor original, las mismas dimensiones pero en miniatura. Le llamamos tambor de tocador o de adorno. Ok, a ver platícanos cómo surgió esta idea, qué es lo que, cómo fue que se te ocurrió esta parte. Muy bien. Mi profesión, soy instructor de bandas de guerra profesional. Al tener el amor al tambor de banda de guerra, decidí algún día reducir las medidas pero en miniatura. Busqué muchas ideas, empecé primero en cartón y en cartón una vez que lo logré quise hacerlo idéntico al original. Normalmente hemos reciclado material, porque son muchas partes, vienen siendo tapaderas de algunos productos comestibles que se venden. Sacamos la idea de la membrana de plástico, el tambor lleva un parche grande y ese parche quisimos hacerlo más chico, la membrana. Entonces, lo escogimos de unas botanas y luego utilizamos el aluminio papel, que ese aluminio normalmente se usa en las lámparas, es el que refleja. Es muy delgado y lo puede usted maniobrar al modo que usted quiere. No pierde su forma, simplemente da la forma que usted desea hacer. Oye, bueno pues de entrada a mí se me ocurre preguntarte, ¿hay certificaciones para este tipo de trabajo? Porque soy instructor de banda de guerras profesional en ese sentido. Muy bien, sí, para certificar existe una liga profesional a nivel nacional, usted acude a esa liga, lo certifican haciéndole exámenes de banda de guerra y normalmente, popularmente se puede certificar uno, pero siempre y cuando usted tenga la facultad y los conocimientos para ejecutar la banda de guerra. ¿Hace cuántos años tú aprendiste eso? Tengo aproximadamente desde la edad de 12 años. ¿De 12 años? 12 años en lo que es banda de guerra. O sea, ¿cuántos años tienes acá? Tengo, bueno en edad tengo 38 años. Entonces ya llevas bastante tiempo con esto. Sí, con la artesanía tenemos 8 años apenas. Digo, pero me refiero a la instrucción, la certificación, todo. Sí, en la certificación sí, tenemos popularmente desde los 12 años, actualmente nos hemos actualizado por medio de, pues más que nada el solfeo, porque la banda de guerra es música, pero es música marcial. Entonces a veces nos ponen la música y tenemos que descifrarla por medio de la partitura. Ok, ok. Y por eso es que se le llama instructor, porque si usted no conoce de instructor, o sea, perdón de solfeo, no puede ser instructor. En esta parte. En esta parte como instructor de banda de guerra. Oye, a ver, entonces llevas prácticamente pues, no le queremos hacer las sumas, pero varios años en este asunto. ¿Cuándo fue donde tú dijiste, a ver, lo que iba a hacer ahora en miniatura, cómo nace esa idea exactamente? Esta idea, esta idea nace… ¿Dónde estabas o qué pensaste? Lo que pasa que para las fiestas cervantinas llevan mucho, mucha arte y esa arte, instrumentos los hacen miniatura. Entonces dije yo, ¿por qué no voy a hacer la banda de guerra más pequeña? En miniatura, ajá. Entonces ahí me nació la idea de reducir el tambor un poco más pequeño. Ok. ¿Y qué aplicaciones o cómo le podemos llamar, formas de hacer el tambor? Pues… ¿Por qué te parece? Bueno, me queda claro que es una artesanía, es como si fuera un adorno. Ajá. Pero acá tenemos como una lámpara o qué es, a ver, cuéntanos. Es una lámpara de cabecera, o puede ser de mostrador o también de escritorio, incluso prende, no sé si por aquí… ¿Tenemos luz acá? ¿Acá abajo o arriba? Claro. No, ahí… ¿Más arriba? Ahí se ve un… Perdón ustedes que no lo alcanzamos a ver. Ahí está. ¿Aquí? ¿Se le da vuelta? Ah, se le da vuelta. Hacia el otro lado. Ahí está, la lámpara. ¿Ya ven la lámpara? ¡Bravo! Encontré dónde se prendía. Ahí tiene usted. A ver, entonces es como un adorno pues. Sí. Esta lamparita. Entonces, eres un experto en la banda de guerra y pues lo que veo es que te apasiona esto, ¿no? Sí, claro. Y lo pusiste en la lámpara, ¿esto qué es acá? Esto viene siendo como un adorno de pared o de… igual una recámara puede ir a los lados, normalmente se utiliza como un símbolo a lo que uno hace. Esa vez yo soy de banda de guerra, puedo adornarlo en mi recámara y ponerlo como lámpara de cabecera. Según, conforme uno lo vaya utilizando y lo vaya poniendo. Oye, esto tiene que apasionarte como para hacer… Mira, estos tamborcitos, ¿no? Son como… ¿de qué están hechos? ¿Lo que dices de aluminio? Sí. ¿De papel aluminio? Ajá, el aluminio… No sé si lo estoy checando acá. Ahí está en… ¿Aca? Ah, ok. Ahí está en… Son… ¿Esta es la membrana que dices de plástico? Ajá. Ese lo tomamos de unas botanas… Ajá. …que van en tubo. Ajá. Bueno, no vamos a ir más, pero es como… son las papas. Ajá. Entonces, esta tapadera la imitamos a lo que viene siendo la membrana del tambor en realidad. Ok, ok. Y ese es de cartón, ¿verdad? ¿O de qué es? Sí, es de cartón ese, en la categoría de cartón. Oye, ¿y cómo ve la gente esta artesanía que tú realizas? ¿Qué te dicen? Bueno, normalmente no la he explotado mucho, porque no la he dado a conocer muy fácilmente. Pocos conocen esta artesanía. Los pocos que ven esta artesanía se asombran porque ven las mismas dimensiones del tambor de banda de guerra, el profesional, el original. Entonces… ¿Cómo lo distingues, Gerardo? Eh… Perdón… ¿En la artesanía o en el tambor? En el tambor. ¿Qué dices? Es como una réplica exacta. Ah, muy bien. Lo que pasa que tiene sus componentes, el tambor profesional que viene siendo los aros, superior e inferior, las membranas superiores e inferiores, esos pequeños triángulos, los llamamos templadores y todo lo que viene siendo el tejido del tambor, pues es un tejido profesional que todas las contras o las diagonales se les llaman ramales. Ajá. Y tiene su concepto en su adorno para poder dar la afinación en el tambor profesional. Entonces, todas esas medidas las llevamos a miniatura, como lo hemos mencionado. Oye, estas… ¿Cómo se llaman? Eh… Baquetas. Las baquetas. Sí. Son baquetas. Profesionalmente, originalmente son de… son de… de 40 centímetros. Ajá. O sea, toda esta escala aquí en este… Ajá. En la artesanía. Y aquí, pues ya está miniatura. Ajá. Sí, pero su medida son 40 centímetros profesionalmente. Ok. ¿Normalmente cuánto tardas tú en hacer esta artesanía o cómo es el proceso? Bueno, la… la artesanía no tiene hora ni tiempo, porque la artesanía la tiene que trabajar bien. No importa si usted tarda media hora, hora y media, perdón, dos horas, medio día, un día, una semana. Lo que importa es que la artesanía la termine bien. Ok. Entonces, te puedes llevar hasta un día en hacer algo así bien cuidado, ¿no? Sí, tiene que… la artesanía, por algo dices arte. Tiene que hacerlo con arte y con calma. Oye, ahora, ¿quién podría interesarse en una artesanía como esta? ¿Solamente la gente que le gusta la banda de guerra? Pues no, también hay coleccionistas que pueden buscar ese tipo de instrumento, o igualmente también los que… amantes a la banda de guerra, que lo pueden tomar como… como un obsequio a la trayectoria de algún integrante de la banda de guerra. Oye, aquí en Sila, ¿cuántas bandas habrá? Porque sí he visto que hay varias, ¿no? Son aproximadamente nueve bandas de guerra. Nueve bandas. Nueve bandas de guerra. ¿De cuánto se compone una banda de guerra? La banda de guerra reglamentariamente nos habla que son veinticuatro elementos en total. Y ellos están… y tocan así… yo los he visto como en los desfiles, ¿no? Bueno, tenemos bandas populares, semiprofesionales y profesionales. ¿Cuáles serían los profesionales? Los profesionales son los que ejecutan todos los toques reglamentarios del manual militar de banda de guerra. Ajá. Todas las marchas profesionales de banda de guerra. O sea, los populares, pues normalmente no pueden tocar lo que viene siendo el toque militar. Y ellos lo que tocan nada más es la marcha militar. Ok. A ver, entonces, de los nueve que hay aquí en Silao, ¿cuántos son profesionales? Eh… afortunadamente nomás existen dos. ¿Dos? ¿Qué son? Un servidor. Ajá. Y un compañero que se llama Santiago Pacheco. Que le mande un saludo. Saludos a Santiago. Por ahí. Es mi maestro. Sí, es tu maestro. Lo reconozco y muy bueno, uno de los mejores en la república. Entonces, son… De aquí también de Silao. De aquí de Silao, nada más. Miren, la verdad que estamos aprendiendo, ¿eh? Este asunto de los tambores y… y los otros son… pero ellos… los otros siete bandas, ¿dónde las encuentras o cómo… qué hacen? ¿Están en instituciones? Bueno, normalmente nos dedicamos a diferentes funciones, algunas religiosamente y otras lo que viene siendo educativamente. Normalmente muchos compañeros se dedican a forjar bandas de guerra en los planteles educativos. Educativos, sí. Y los demás pues se dedican personalmente a lo religioso. Algunos, ajá. Ajá. Sí, dependiendo. Algunos pueden estar en la policía, pero normalmente ellos son locales, la mayoría. La banda que tú encabezas, ¿dónde está? Bueno, mi banda de guerra está aquí en este barrio, aquí enfrente. Bueno, aquí cerca. Barrio Nuevo. Tenemos una banda de guerra de… Famosísimo Barrio Nuevo, mi querido Gerardo. Saludos a toda la gente ahorita de Barrio Nuevo. Saludos a toda mi barrio. Ahí toda… Ahí mi abuela… De ahí somos nosotros también de Barrio Nuevo, ¿no? Sí. Sí. Este… Bueno, ahí estamos, son varios jóvenes de diferentes calles. Ajá. Y es una banda de guerra juvenil. Ajá. Porque son edades entre… entre siete años, bueno, infantil siete años y lo máximo son 22 años. Sí. Todos jóvenes. Muy jóvenes. Oye, a ver, si hay una gente que nos está viendo ahorita en el portal de Facebook o a través de YouTube y quiere contactarte para esas artesanías, ¿dónde te puede localizar? Me puede localizar en la calle Los Ángeles, número 26, ahí preguntar por Gerardo Mayorga, por ahí es muy conocido. Igual, un teléfono local que donde sí le pueden responder es… es con el otro compañero encargado de la banda de guerra, Juan Blancarte, es el teléfono 472-72-239-20. Ahí ellos pueden pedir informes de… ¿Normalmente podemos decir cuánto cuesta una artesanía como esta o no podemos decir? Sí, incluso yo participé en el concurso nacional del Juguete Museo del Niño. Ok. En el… lo que viene a ser en el Museo de la Esquina de San Miguel Allende. Ajá. Yo llevé un instrumento parecido a este pero en juguete, un poco más grande y yo lo coticé en 250 pesos y me regañaron en el museo. ¿Por qué? Porque me dijeron que la artesanía es cara. Claro. Y el juguete lo valorizaron en 1600, incluso no lo he recogido, no gané pero participó… Hay que ir por eso, porque no vaya a ser ya de saludos al Miguel de Allende. No, la idea es que se quede en el museo. Muy bien. Porque yo también, como aquí mi idea era estar con ustedes, pues se me hizo, muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Exhibir esta artesanía y lo mismo en el museo, que se quede en mi artesanía y que ya que lo vean, pues se acuerden de Silao. Sobre todo de Silao, amigos. La gente que nos sintoniza allá en Los Ángeles, California, que yo sé que nos están viendo, también allá de Ohio, de Chicago también, porque nos han escrito. Ellos te pueden localizar… ¿Tienes Facebook? Al momento no. Pero a través del teléfono que tú diste te pueden localizar para… Sí. ¿Cuánto costaría algo así? Pues yo creo que, así como lo estamos exhibiendo, es básico. Pero normalmente este va en su nicho y tiene otro aspecto más… Más presentable. Más presentable. O sea, digamos que este sea así tal como lo podíamos lucir. Sí, así. En la recámara o en donde lo podamos tener, ¿no? Sí. Y le falta… Algunos lo pueden adornar con vitrina transparente, directo o igual con su nicho de madera y vidrio. ¿Y cuánto nos cuesta? Pues yo creo que agregando todo ese artículo, estamos hablando como de dos mil quinientos pesos. Dos mil quinientos pesos. Esta artesanía. Mira, es que tiene que valorar todo el trabajo que hace, la verdad, muy detallado, lo que hace aquí Gerardo. Y todo, todo, el detallado así profesional. Alguien de cuenta que está viendo un tambor con las mismas dimensiones. Y bueno, ojalá que apoye esta artesanía. Recuérdanos el número telefónico, por favor. Ahí con Juan Blancarte. ¿Cómo se llama Jaime? Juan Blancarte. Juan Blancarte. Es el 472-72-23920. Ahí tiene 239-20. Y también en la calle Los Ángeles, conocidísima, bendita calle, ahí de Barrio Nuevo, en número 26. ¿No, Gerardo? Sí, claro que sí. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en silao.tv. Pues yo les doy las gracias de que me dieron la oportunidad de exhibir este, pues más que nada, esta artesanía que no la tenía planeado. Y gracias, me voy contento porque yo creo que este instrumento se va a hacer famoso desde hoy. Vas a ver que sí. Y además, ¿sabes qué? Si me permites, no sé si se pueda. Yo no sé si se pueda, pero habría que agregarle una etiquetita o algo que diga en silao. Esto es 100% silagüense. Así es. ¿No? Claro que sí. Digo, aquí estamos constando eso, pero el que se lo lleve o que le mandes ahí en su nichito, que le digan, esto es 100% silagüense. Ahí tiene usted, Gerardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que me dieron la oportunidad. Sigue con esto y vas a ver que las novedades son las que realmente triunfan. Las ideas nuevas son las que realmente triunfan y el que se atreve a hacer algo así como lo está haciendo aquí, Gerardo. ¿Qué te parece? Entonces, gracias. Un saludo. Un saludo. Ch sales. Chudder Not Music